Mi obra por el momento es expresionista, significa que tiene mucho color, es como un golpe directo, es como cuando alguien te habla sin eufemismos, es casi, se puede ver hasta hostil, casi tiene toques antagonistas, es muy expresiva y es como, me gusta que sea, que cause un efecto directo casi en el sistema nervioso, que cause una reacción directa. Es el artista plástico, Pablo Esteban Sánchez Rey Lasdán, de origen oaxaqueño y holandés, quien en los libros y sus visitas al museo, encontró su pasión al arte, el cual ha desarrollado de manera autodidacta. Normalmente yo digo que mis obras viajan más que yo, mis obras han viajado a China, Rusia, a Singapur, una pieza que me acuerdo que me gustaba mucho era una que se llamaba El Último Viaje, que era una pieza de 1.50 por 1.50, que tenía muchos detalles, muchos pequeños monitos y trataba de la vida en el más allá. Este cuadro se fue para Londres y me gusta que la obra viaje porque es lo que la obra debe de hacer, debe de difundirse y debe de viajar por todo el mundo. La pintura y la escultura han sido el medio para celebrar la vida y la libertad de expresión. Sí, en mi obra encontramos mucha crítica social. Esto no es algo que yo planeo, esto viene de mi propio carácter. Yo creo que uno siempre debe de cuestionarse lo que está pasando alrededor en el mundo. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es una cuestión de crítica hacia la religión, hacia la fe del ser humano, la superstición, pero también hacia la exaltación de la ignorancia y también a veces hacia la política y la sociedad que vemos en las calles. Sus obras no solo son una explosión de colores, en ellas se cuentan historias y realidades incómodas que generan críticas a una sociedad que se enajena con temas religiosos y políticos. Me gusta hacer escultura, me gusta hacer pintura, también me gusta hacer música y también me gusta escribir. Pero lo que yo veo es que la gente me conoce mucho por mi pintura, por este estilo expresionista explosivo, pero a mí me gusta mucho también pintar de manera realista. Por ejemplo, cuando cuentas una historia tienes que pintar de otro modo a cuando quieres expresar un solo sentimiento, ¿no? El acercamiento a su propuesta artística también puede ser a través de sus redes sociales. En Facebook lo encuentran como Pablo Reylardstam y en Instagram está como Pablo Reylardstam. Con imágenes de Raúl Chávez, para Informativo 360, Marco Santiago.